Si usted quiere ver de una manera más cómoda el Festival Luces del Valle, este año nuevamente se colocarán graderías. A diferencia de años pasados, en esta ocasión solo se van a colocar dos, a los costados norte y oeste del parque San Isidro del General, mientras que la que se ubicaba frente al supermercado Copiagri Central, en esta ocasión no se instalará. La gradería del costado oeste tiene capacidad para 600 butacas y la del costado norte 1.300 personas. Si hablamos de precios para el tope nocturno que será el 9 de diciembre, el valor de las entradas es de 1.000 colones sin butaca y 2.000 colones en butaca, mientras que para el desfile están en 6.000 colones sin butaca y 8.000 colones con butaca. Cabe indicar que para ambas actividades el precio se mantiene para los niños y bebés con sillas, mientras que los bebés cargados no pagan. Esas entradas se pueden adquirir en las cajas de la Municipalidad de Pérez Celedón.